Hola a todos, papachitos. Empezamos una serie nueva. Estamos en Tales of Sinfonia y vamos a ver qué tal está. Nunca he jugado a este juego, así que... Vamos a dar una nueva partida. Eh, no. Más tarde. Más tarde. Más tarde. Más tarde. Más tarde estaba empezando a serm recollido. Más tarde. Más tarde. Más tarde. Más tarde. Más tarde. Más tarde. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Royd Irving! ¿Estás dormido? Si, el que se puede pensar. ¡Es nuestra ruta间? ¡No! Se freaking不 tastanías despertadas esa expresión. ¡ ширículo! ¡Archito al canal! ¡No, tu! ¡Gren z Tumblr! ¡Generys! ¡Generys! ¡A Walden ya! Sí, mamá. Sí, mamá. Sí, mamá. Sí, mamá. Sí, mamá. Sí, mamá. ¿Y eso qué quiere decir? Un enano te encontró y te crió. Y tus amigos son un elfo y la elegida. Un enano. Tu entorno no es lo que se dice muy normal. Ha debido de afectarte. No, yo quiero hablar con esta chica. Dejemos todo en manos de la profesora y esperemos aquí. Yo creo que no puedo hacer nada más. ¿Y este boquete? ¿Ya está? ¿No es nada? No. Light, ¿a dónde vas? ¿No irás a escabullirte? Rey nos... Se pondrá furiosa. Tengo mucha curiosidad por saber qué le ocurrirá a Colette cuando reciba el oráculo. Siempre hablan de la elegida de la regeneración y el día de la profecía, pero nadie nos ha contado nunca qué ocurre realmente. Pero mi hermana ha dicho que nos quedáramos estudiando. ¿Es un trabajo de campo? Vale, de acuerdo. Yo quiero salir. Dirás mejor una excusa, cara dura. ¿Y qué? Una excusa te excusa, ¿no? Anda, no seas plasta. Tú vienes también, ¿verdad? Para eso están los amigos. Colette, ¿quieres venir con nosotros? Vale. ¿A dónde? Pues, ¿a dónde va a ser? ¿Al templo? Todo esto te confiere directamente. ¿No te pica el gusanillo? ¿A ti sí? Pues claro. Ah, pues entonces a mí también. Recuerda la máxima del enano número 4. No dependas de la gente. Aprende a ser autosuficiente. Bueno, da igual. Vamos al templo. ¿Otra vez con las máximas del enano? Siempre las sacas a relucir cuando no existes una excusa. Vale. ¿Se han unido al grupo? Cuando aparezca back. En la parte izquierda de la pantalla pulsa back para ver una secuencia. La secuencia te ofrece pistas sobre lo que debes hacer para progresar en tu aventura. Así como una serie de divertidas conversaciones entre los personajes. Guay. Pues salimos de la escuela. Aquí está pasando algo. Tanto silencio no es normal. ¿A dónde se habrá ido todo el mundo? Colette. ¡Papá! ¿Qué pasa? ¡Papá! Menos mal que estáis bien. Frank, ¿qué le pasa a todo en la aldea? Están escondidos. Los desianos han irrumpido en la aldea hace solo un momento. Afortunadamente nadie ha salido herido. Han salido en dirección al templo. ¿Pero por qué? Y si a Elia tiene un pacto de no agresión con los desianos. ¿Te refieres a lo de que ellos no atacarán la aldea mientras no nos acerquemos a la granja humana? Sí. Mi abuela dijo que lo hicieron para protegerme. Oh, ¿dónde estará la abuela? Paedra está en el templo preparando el ritual. ¿Que Paedra está en el templo? Pero si los desianos se dirigían. Los sacerdotes están con ella. No hay por qué preocuparse. Ahora, Colette. Lo sé. Debo cumplir con mi deber como elegida. Ten mucho cuidado, Colette. Lloyd, Janice. Deberíais volver a vuestras casas. Me preocupa que Colette vaya sola. Me acompañará al templo. Yo también. Pero bueno, como queráis. Yo tengo que volver a casa. Regresar inmediatamente si ocurriera algo. Muy bien. Pues la aldea del oráculo. Celia. ¿Esto qué es? ¿Puedes guardar tu partida en este círculo de memoria? ¿No pasará nada? A ver. ¿No te preocupes a mi mamá? ¡No se preocupa! ¡Puedo volver a la profesora para volver a la profesora! ¡No. ¡No se preocupa! Pero... ¡No se preocupa todo el templo! ¡No lo hubo! No se preocupa. ¿Qué es lo que pasa? ¡Tiene que ser. hacia el templo. No sé si puedo entrar en alguna casa. No se abre. ¿Por aquí qué hay? ¿Lo hay? ¿Necesitas lo de mi casa? No, no creo. Tenemos que ir al templo. Vamos rápido. Por si no te acuerdas, el templo se llega... O sea, tenemos que ir por el norte. No tiene pérdida. Está al final del camino. Y no puedo entrar en tu casa. A ver qué hay. A ver si me puedo llevar. No se abre. ¡Hijo! ¡Qué libros tan aburridos! ¿La profesora siempre lee ladrillos así? Esos son míos, Lloyd. Eran de Rain, pero son tan interesantes que me los terminé quedando. Y por aquí nada más. Pues vámonos. Pues voy a ir hacia el norte entonces. Y vamos a ir para el templo. ¡Un monstruo! Creía que la región norte donde está situado el templo era un santuario. ¿Por qué habrá? Debe de ser parte de la prueba de Martel. Creo que también incluye combates con monstruos. No hay tiempo que perder. Acabemos con esa cosa. Recibido. Vale. Vale. No me sé. No estoy me defiendo. No nada. Y pego con esto. Creo que esto es para hacer un ataque especial o algo. Es para atacar. ¡No se lo hagan! ¡No se lo hagan! Cocina. ¿No? ¿Qué? ¿Has preparado esto? Emparedado. ¡Qué fácil ha sido! Loider es el mejor Bah, no ha sido nada Además, se lo debo todo a esto Ah, es verdad La esfera Sí, está diseñada para el combate y potencia Mi fuerza al máximo En realidad, sin ella no destaco tanto Pero no dejas de ser fuerte, Loid Sí, no dejas de ser más bien bueno con la espada ¿Qué has querido decir con más bien? Ahí viene otro Muy bien, vamos allá Espera, Loid La profesora dice que la magia es mucho más efectiva Que los ataques físicos contra los monstruos espectrales e inmateriales ¿En serio? Sí Pues muy bien Le dejaré el fantasma a Janice Yo iré por el zombie Vale, durante un combate pulsa RB Para que el objetivo del personaje pase a ser el enemigo cercano Le da la cruceta a L, izquierda a derecha Mientras mantienes RB para seleccionar el objetivo manualmente Muy bien, vamos allá ¡Para que hay nada más de lo que me ha gustado! Pues bien, vamos allá Vale, hemos dicho que nosotros vamos a ir a por este ¡Fuerza! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Hacen los nábalos! ¡Para que despegue! ¡Para que despegue! ¿Puedo cofinar? No sé. Tengo que mirarme el menú bien. Elegir el mejor objetivo parece ser decisivo cuando hay varios monstruos. Y también debe de serlo si te enfrentas con un enemigo peligroso. Yo creo que es más importante incluso cuando debes ayudar a un aliado en apuros. Debemos ser cautos. El templo nos espera. Es verdad. Voy a ir para acá. Marcharse. ¿Cómo es el templo? ¡Mirad, hay un bicho! Loido. Lo primero es que siempre hay un maldito. Mira, hay un bicho. A ver cómo podemos... ¿Esto es hacia el norte? ¿Es para acá? Aquí. Ahí va. Esa luz proviene del mismísimo templo. Entonces es que se va a transmitir un nuevo oráculo. Colette va a ser nombrada elegida de la regeneración. ¿Qué brillante es? Oye, Colette. Cuando se dé a conocer al nuevo oráculo, te convertirás en el elegido que salvará el mundo, ¿verdad? Como Mitho es el héroe. Sería buena idea que te fueras planeando actuar más como... Ya sabes, como una elegida. Ah, sí. Ningún problema, ningún problema. Vaya, que alboroto hay en el templo. Tienes razón. Están peleando. Este pobre hombre tiene la punta de que está herido. Elegida. Pestre. Oiga, ¿se encuentra bien? Los decianos han violado el pacto de no agresión y han atacado el templo. Elegida, rápido, el oráculo. ¿Entendido? Por favor, ten cuidado. Lamento no poder protegerte, elegida. Resista. Ya es tarde. Ha muerto. No. Tengo que ir allí. Colette, piensa en los decianos. Ya, pero aún así debo ir. Soy la elegida. Mi visión consiste en recibir el oráculo en el día de la profecía. Vosotros dos esperadme aquí, ¿vale? Lloyd, ¿vas a dejar que Colette vaya sola? Yo también voy. No puedo dejar que vaya sola. ¿Estás seguro? Será peligroso. Todos debemos trabajar para conseguir un mundo en paz. En marcha. Esperad, yo también voy. Soy inquieto por Rain. Muchísimas gracias a los dos. Vamos, vamos, para arriba. ¿Esta mujer? ¿Mico es donde? ¡Colette! ¡Ni... ¡Bota-sama! ¡Ale es Mico! ¡Mico! 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 ¡In... ¿Di-Zai-A-N-C-A-N-C-A-N-C-A-N-C-A-N-C-A-N-C-A-N-C-A-N-C-A-N-C-A-N-C-A-N-C-A-N-C-A-N-C-A-N-C-A-N-C-A-N-C-A-N-C-A-N-C-A-N-C-A-N-C-A-N-C-A-N-C-A-N-C-A-N-C-A-N-C-A-N-C-A-N-C-A-N-C-A-N-C-A-N-C-A-N-C-A-N-C-A-N-C-A-N-C-A-N-C-A-N-C- ¡Gracias! ¡No! ¡Que me parece tu asunto! ¡Gracias! 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 ¡Estas fuera un maldito! ¡No hay que mirar! ¡No te leí a este botón! ¡Agnular órdenes! ¡Oh! Ahhhhhhhhhhh... Ataca especial! Conjunto, Táctica, Equipo, Objetos y... Uida... ¡Risa de Jinkén! ¡Woo hermano! ¡Risa de Jinkén! ¡Risa de Jinkén! ¡Aquí está de Jinkén! ¡No, no! ¡Equipo, objetos y huida! ¡¿Risa de Jinkén?! ¡¿Que crees que tan fuerte?! ¡No te perdas! ¡No te pierdas! El chacra ¡No lo sé! ¡Aquí para! ¡Aquí para! ¡Torre! ¡Ey! ¡Hazenken! ¡48! ¡Torre! ¡Yam! ¡Torre! ¡Torre! ¡Hazenken! ¡Hazenken! ¡Torre! ¡Ey! ¡Hazenken! 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 ¿No es que no te llegas? ¡Que! ¡Ey! ¡Hazenken! Um, ¡h escolares! El ¡Ek traders! Los mandamientos y los chante Another folga por vezes No, 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 no. Así es. La princesa le pide a la presencia de Dios. Pero los de los enemigos de los enemigos deberían estar en el enemigo de los enemigos de los enemigos. ¡Suscríbete! 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 ¡Royd! ¡Suscríbete! 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 Even la sanación en el nombre de los enemigos se Colombia referían a sus cristianos. No puedo ser ¿Qué es eso? ¿Puedo ir a la gente? ¿Puedo ir a la gente? Pero... ¡Puedo ir! ¡Puedo ir a la gente! ¡Puedo ir a la gente! ¡Vamos! ¿Puedo ir a la gente? ¿Puedo ir a la gente? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No es una familia de niños! ¡Vamos! ¡Colet! ¡Es verdad! 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 Así que este es el aspecto del templo por dentro! ¡Colet! No es la primera vez que vienes, ¿verdad? No! No, he venido muchas veces. Pero noto que hay algo diferente. Siento la presencia de monstruos. No bajéis la guardia. ¡Bah! Podemos ocuparnos de esos monstruitos con las manos atadas. Vamos. Espera, Lloyd. ¿Eres un espadachín autodidacto? Pues sí. ¿Qué es esto? Si vas a usar la espada, al menos deberías aprender los movimientos básicos. ¿Quieres proteger a la elegida? No sé si. ¿Qué? No te lo has desabalado todo conmigo. El manual. ¿Qué bichos? ¿Será por el centro? Está sellada. Probablemente el anillo encantado puede abrirla. Debe de estar en algún lugar del templo, anillo encantado. ¿Pero dónde? Hay que hacerse con él lo antes posible. Es que no sé dónde está, lo siento mucho. Pues toca buscarlo. Empezamos bien. Pues está en uno de estos dos caminos. Vamos por aquí mismo, venga. Una escalerita. ¡Ostras! Mira, esto es el anillo. Te apuesto lo que quieras es que es el anillo encantado. Pues a por él. Mirad, aquí hay algo. Cuidado. Muy bien. Gole. Vean lo per vaccino... RelfilET..... Ay persona, ¿no? Usted había tenido algo mal para que fuera de su 1000 bichos. Anda, se ha transformado en un bloque de roca Bueno, ya era una especie de roca antes Uy No hay que hacer un caminito, vale Pues sí, curioso ¿Qué? ¿De qué estáis hablando? Seguramente de un momento a otro Mira, mira, ahí está Vale Hala, otro más Ocupémonos de él y luego tirémoslo por otro agujero Pues sí, vamos a tener que ir Y ahora, ¿por dónde lo pido? Me gustaría mirar el camino A ver, bajando por aquí En este de... No, tengo que... Me voy a mojar en el de ahí En este Y ahora, ¿ha salido otro bicho? Voy a ver Me faltaría uno Bueno, y ahora A ver ¿Cuál era el que me falta? Creo que es este Vamos a ver Creo que es aquí Tengo que activar algo más Tengo que activar algo más A ver Vamos a probar Espera, espera, espera ¿Cómo lo he hecho? Por ejemplo Este de aquí No llega a caer encima Vamos a probar Voy a volver a... A empujarlo por ahí A ver qué pasa A ver, cae dos Así que este es el anillo encantado Ya había oído hablar de él Es un artefacto sagrado De la iglesia de Martel Con él no tendremos ningún problema En superar las trampas Y obstáculos que encontremos Wow, dejan probar Vale, Eloy Es como un niño pequeño Ya tenemos el anillo Para usar el anillo encantado Vale Esto lo usaremos En la puerta esta Que no podíamos abrir Ya sé cómo ponerlos Estos Los cubitos En estos sitios Que no se puede Desde arriba Pero que no sé Ya no salen más bichos Quizás Por haber cogido el anillo Ya no salen más Maldición Pues básicamente Ahora eso Tiramos el cubito Y desde abajo Pues lo empujamos Seguramente habrá unos cofres Seguramente Ah, qué rollo Bueno, pues Yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí Y en el siguiente vídeo Pues vamos a ir a la puerta principal Y vamos a usar el anillo Para llegar al oráculo Así que nada Lo dejamos por aquí Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego!